Buenas tardes a todos. Me alegro estar de nuevo en San Sebastián. Vengo de los Estados Unidos de Carolina del Norte y voy a hablar sobre el sistema estadounidense, que no es nada fácil porque en realidad no tenemos ni siquiera un sistema. Lo que tenemos es la formación en centros de trabajo, es un tema muy candente en los Estados Unidos. Casi cualquier intento de reforma menciona la formación en el centro de trabajo, pero no sabemos cómo hacerlo, ni cómo, ni cuándo, ni para quién. Nos gusta, pero no sabemos cómo hacerlo. A finales de los 80, a principios de los años 90, delegaciones de los Estados Unidos empezaban a viajar para ver cómo funcionaba en Europa y les impresionaron mucho el sistema dual. Muchos gobernadores viajaron aquí, hasta Europa, y examinaron todos los programas de formación dual a la vuelta. El problema es que nosotros, según esas personas, no tenemos la cultura correcta para poder implementar ese tipo de formación dual. Y nosotros tenemos un presidente que ha tenido un programa en la televisión que se llamaba The Apprentice. El Aprendice es increíble. Nosotros pensamos que no tenemos la cultura correcta para empezar con este tipo de programa de aprendices. En primer lugar, quiero explicarles un poco del contexto de los Estados Unidos. Y parte del problema es que no tenemos un sistema nacional de educación. No hay nada en la Constitución estadounidense, ni siquiera que menciona la educación. Son cada uno de los estados que independientemente organiza su programa de educación. Por lo tanto, tenemos 50 distintos sistemas de educación, muy poca inversión. Incluso yo diría que a nivel de formación profesional tenemos más de 50 distintos tipos de formación. Luego tenemos lo que se llama el aprendizaje en el lugar del trabajo que se divide entre los institutos en los Estados Unidos y lo que ustedes llaman los centros de formación profesional. O incluso para confundir las cosas, aún más, el único programa oficial de aprendizaje en los Estados Unidos lo gestiona el departamento de trabajo, así que está muy dirigido hacia los adultos y no hacia los jóvenes. Luego tenemos asociaciones de distintos gremios, asociaciones profesionales. Hemos intentado incluso organizar normas y niveles de competencias, pero realmente es un popuri de muchas cosas. Lo que es más, la formación profesional está siguiendo cada centro, pues el camino que le parezca más adecuado. Además, no tenemos mucha financiación federal y la poca financiación federal que existe, en lugar de costear programas de formación profesional, se centran en otros temas. Así que tenemos esta estructura que tiene cuatro niveles. Tenemos, por un lado, los institutos públicos, los centros de formación profesional. Tenemos también las universidades que, en algunos casos, ofrecen formación profesional. Luego tenemos una serie de intermediarios en los Estados Unidos y fundaciones privadas que ayuden, a veces, a los centros a organizar programas de aprendizaje. Cuando el Congreso o el presidente cree que necesitamos más aprendizaje en el lugar, miran hacia el departamento de trabajo inmediatamente, no miran hacia el departamento de educación. Sí que esas son las barreras que tiene el sistema dual que existe en Europa. ¿Cuáles son las barreras en los Estados Unidos? Pues eso, lo que está en la pantalla, una mala imagen de la formación profesional en general, también las previsiones que prevén que el 80% de los nuevos trabajos van a necesitar un grado universitario, una falta de recursos en las asociaciones industriales, en los centros para conectar los alumnos a los empresarios y para coordinar los programas, una falta de disposición por parte del sector industrial a invertir en formación, en ofrecer posibilidades de mentorización. Y así que realmente tenemos un montón de barreras. Ya tenemos profesores que trabajan mucho y que les paga poco, y ahora se les está exigiendo si pueden coordinar programas de aprendizaje, que es cuando existen, porque no siempre existen. Así que realmente hay muchos problemas. La única parte positiva es que hay muchas empresas europeas que llegan a los Estados Unidos, y ellos son los que están animando, de alguna manera, el sector de esta formación en los centros del trabajo. Luego hay muchos alumnos que tienen unas competencias básicas realmente pobres, y si tienen esas competencias básicas pobres es muy difícil para los centros de formación profesional y el poder acoger a alumnos que realmente no están preparados. Aquí vemos en el gráfico el porcentaje de aprendices en el mercado laboral por países, y ven Francia, Canadá, Inglaterra, Australia, Alemania y los Estados Unidos, que es más bien poco. Hay unos 500.000 personas en el programa de formación profesional y de formación en centros de trabajo en los Estados Unidos, pero eso, aunque es mucho para los Estados Unidos, es seis veces menos que, por ejemplo, en el Reino Unido, y 16 veces menos que en Alemania. Y incluso ya vemos que los sectores en los que aparecen este tipo de formación en los centros de trabajo son principalmente en la construcción o incluso en profesiones militares. En los Estados Unidos se está intentando eliminar la palabra vocacional o profesional. Quieren eliminar esto. En el 2006 se eliminó toda resquicia de esa palabra vocacional y ahora lo llama educación técnica y profesional. Así que ahora es CTE o educación técnica y profesional. Y tiene esa mala imagen porque tradicionalmente son los jóvenes que tienen menos posibilidades que acaben estudiando en formación profesional. Y eso lo saben todos los padres. Y aunque se intenta relacionar la formación profesional o técnica y educacional con la educación postsecundaria, no es nada fácil. Y otra cosa sobre nuestros programas es que tenemos distintos niveles de CTE. CTE es lo que ustedes aquí llaman VET o formación profesional. Hay un nivel inferior donde se puede conseguir, por ejemplo, tres créditos en FP en un centro educativo. Luego tenemos el nivel explorador donde se ganan más de tres créditos, pero en distintas áreas. Luego tenemos el nivel de participante, participante en formación profesional. Pero todo esto es a un nivel muy bajo porque hay tanta presión para pasar a esos estudiantes hacia otro tipo de programa, otro tipo de programa más educativo. Y no estudian lo que son las capacidades técnicas. Ahora, mirando el porcentaje de alumnos en lo que nosotros llamamos la formación profesional concentrada, en comparación con otros países, ven que realmente no tenemos muchos alumnos en lo que se llama la formación profesional concentrada. Yo creo que son unos seis de cada mil alumnos que están en programas relacionados con la industria o la fabricación, son nueve de cada mil en ocupaciones sanitarias o de salud, dos de cada mil en ocupaciones de transporte y cuatro de cada mil en el sector de la construcción. Y aquí vemos los programas en los que nos dividimos. Tenemos 16 clústeres, les llamamos clústeres profesionales. Y cada clúster profesional se divide entre cuatro y siete subclústeres. Y en los subclústeres tenemos incluso unas profesiones que se definen de una manera mucho más precisa. Por ejemplo, la horticultura, equipos agrícolas. Y un alumno que entra en la formación profesional tiene que escoger una de estas profesiones o estas ramas a seguir. Y a veces pues tienen un orientador que les puede ayudar, pero los orientadores, desgraciadamente, a menudo orientan a los jóvenes hacia las ocupaciones, las profesiones más académicas. No se centran en la formación profesional, la formación para la industria, para el sector industrial. Hay distintas formas de aprendizaje en el lugar del trabajo. Tenemos algunos programas de aprendizaje en algunos estados. En los Estados Unidos es muy difícil desarrollar un programa que luego dure, que sea un programa duradero. Tendemos a probar muchas cosas diferentes y algunas organizaciones que financian la formación profesional solo financian lo nuevo, lo diferente y no son coherentes ni constantes. Hay un incentivo de cambiar continuamente y destacar por nuestra diferencia. Tenemos algunos programas de aprendizaje. Tenemos algunos programas de aprendizaje. Tenemos lo que llamamos la enseñanza cooperativa. Tenemos programas de becas. que pueden durar seis meses o incluso simplemente un verano. Y también estamos utilizando cada vez más la idea de tener un entorno laboral dentro de un centro escolar. Es decir, una especie de simulación de una empresa. Esto a menudo lo apoya el sector empresarial. Y luego tenemos lo que se llama servicio, el aprendizaje a través de la prestación de servicios en la comunidad. Luego tenemos otro tipo de aprendizaje en el lugar del trabajo que se llama arraigado. En este caso son proyectos impulsados por empresas, también concursos relacionados con las distintas profesiones. Tenemos distintas organizaciones profesionales. Por ejemplo, tenemos una organización de agricultores en todos los Estados Unidos que promociona la idea de estudiar para convertirse en agricultor. Pero de nuevo, reitero, son muchas distintas organizaciones. No hay mucha coherencia. Tenemos lo que se llama los clubs de la industria en el centro. Pero luego tenemos linked learning, el aprendizaje relacionado o relevante. En estos programas, los propios estudiantes tienen relación tanto con la comunidad como con el sector empresarial. Y une todo esto con lo que aprenden en el aula, con su trabajo académico. Y también hay muchos cambios en el mercado laboral en los Estados Unidos. Y eso está provocando muchos problemas. En los años 80, el 37% de los trabajadores trabajaban en la industria manufacturera. Ahora es alrededor del 18%. Es decir, que somos un país industrial, pero es un país muy automatizado. Y normalmente, únicamente la mitad de ese 18% están en puestos de producción. Es decir, ya no producimos cosas, objetos, sino intentamos producir experiencias para las personas. Es decir, en el mundo de las industrias creativas. Tenemos cada vez más trabajadores eventuales. Los trabajadores cambian de empresa continuamente. Cambia de empresa, de tipo de trabajo. Yo he hecho una encuesta de fabricantes en cuatro estados y les pregunté si querían trabajadores creativos. Y cuando digo creativos, no quiero decir únicamente empleados capaces de resolver problemas, sino capaces de buscar el problema y saber luego cómo resolverlo. Y el 77% de las empresas dijeron que sí. En cuanto a los nuevos trabajos del futuro, vemos que seis de los próximos, los 20 primeros categorías profesionales en el futuro serán en el mundo de la sanidad y la atención sanitaria. Tres en la atención personal. Dos en el sector servicios alimentarios. Así que la gran mayoría están en el sector servicios. Y aquí vemos que sienten los millennials del mundo laboral. Sienten menos lealtad. La mitad de los encuestados piensan que van a trabajar durante su vida laboral entre dos y cinco empresas. Más del 25% piensan que van a trabajar para más de cinco empresas. El 27% ya son autónomos. Y el 70% esperan ser propietarios de su propio negocio en el futuro. Aquí vemos como entre el 2005 y el 2015 no ha habido un aumento de trabajos tradicionales en los Estados Unidos. Las ganancias han sido en trabajadores subcontratados, en trabajadores autónomos, en trabajadores autoempleados, es decir, por cuenta propia. Es allí donde se ha ganado puestos de trabajo. Pero no son empleados, sino personas que son contratadas eventualmente, contrato por contrato. Y así la empresa evita tener que pagar las prestaciones sociales que le corresponde al trabajador. Eso ocurre incluso en el sector de la construcción y en el sector de las empresas manufactureras. Quieren trabajadores temporales, no quieren empleados. Quieren poder tener un trabajador cuando sea necesario o cuando no sea necesario, no tener que seguir con ese trabajo. Ahora quiero darles algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en algunos lugares donde están utilizando ese programa de aprendices. Wisconsin fue el primer estado que aprobó una ley para la creación de programas de aprendices. Y eso fue aprobado en 1911, hace muchos años. El IOS tiene un programa, no es exactamente el sistema dual, pero sí requiere 450 horas de trabajo en la empresa, dos semestres de enseñanza en el aula, eso es para el primer nivel. Luego para el segundo nivel hace falta 900 horas de aprendizaje en el lugar de trabajo y cuatro semestres en el aula, por lo menos existe en Wisconsin, hay incluso financiación. Creo que solo hay un estado adicional en los Estados Unidos que tiene ese tipo de programa, que es Carolina del Sur. hay otros estados que intentan, pero realmente no han hecho mucho. A pesar de hablar de programas de aprendizaje, pues no hay nada comparable con este estado, el estado de Wisconsin. Las academias profesionales, quizá este es el enfoque más prometedor en los Estados Unidos, son academias muy interesantes, se fundaron en Filadelfia en 1969 inicialmente para luchar contra la discriminación racial, pero ahora en los Estados Unidos tenemos academias profesionales que forman clústeres alrededor de distintas industrias específicas y ofrecen formación profesional y técnica, tanto en el aula como en la empresa. Son personas del mundo de la empresa y del mundo de las instituciones que se unen en una comunidad para intentar promocionar esa idea de aprendices y de desarrollo profesional. California incluso tiene ese programa Linked Learning que les he mencionado antes, con 500 instituciones en todo el estado dentro de su programa. Pero la idea de una academia profesional es cada vez más importante en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre la formación en el centro de trabajo post, en la enseñanza post secundaria. En esta situación, por supuesto, tenemos alumnos más mayores con una edad media de 27 años. Son estudiantes que ya tienen sus raíces en el sector de la industria y en la empresa. Son estudiantes más flexibles y no están dentro de un sistema de centros públicos del estado. Un gran número de estos alumnos tienen ya un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial. Y así que tienen muy poco tiempo para poder realizar programas de aprendizaje. Desde que han empezado estas instituciones, que en principio se fundaron hace 70, 80 años, pues se han convertido en algo que se asemeja a los centros de formación profesional. Hay tanta presión, sin embargo, en el conseguir un grado universitario que están quedando de alguna manera al margen. Y eso es cierto sobre todo para aquellos padres y madres que han llegado como inmigrantes a los Estados Unidos, que quieren lo mejor para sus hijos. Es el estado más industrializado. Y también es donde hay mayor proporción de empresas europeas, sobre todo en el área del norte del sur de Carolina, en la zona de Greenville, tienen una industria textil, una industria textil que, bueno, después se ha trasladado a Asia. Pero quienes han fabricado las maquinarias vienen de Suiza, de Alemania. Y han creado un clúster, además de máquinas, que sigue estando ahí. Y ellos conocen muy bien este sistema de aprendices. Y tienen 16 colegios, centros técnicos, y además hay un 61% de mujeres. Y para ellos es muy importante, por ejemplo, el sector de la fabricación de la energía, de la construcción. Y es el único estado en donde además hay una serie de programas auspiciados directamente por el Departamento del Trabajo. Han trabajado ya con más de 6.400 aprendices en un sistema que es muy activo dentro de 876 programas diferentes. Y hace tres o cuatro días hablaba con alguien que decía que, aunque sí que tienen además ya una planificación, es difícil encontrar a compañías que quieran participar con ellos. Les cuesta mucho poner dinero y dedicar tiempo para trabajar con estos estudiantes en prácticas y generar un sistema dual eficaz que ayude a los estudiantes a tener una buena experiencia, tanto en términos de estudios como en términos profesionales. Y además, claro, no quieren invertir en darles formación. Muchas veces solamente hay un pequeño porcentaje de empresas en la zona de Charlotte y del norte de North Carolina que invierten en este tipo de formación. Les cuesta mucho encontrar a empresas. La Cámara de Comercio americana-alemana también es muy activa en este sentido. Lo que están haciendo es crear oficinas de distintas regiones del país para crear programas duales con empresas en concreto, cada vez con una empresa. Y llevan trabajando ya desde hace mucho tiempo en la zona del centro y del sur. Y ahora ya están trabajando con 13 estados diferentes. Y ya han trabajado con muchas empresas y, sobre todo, con estos centros tecnológicos. Se trata de dar una educación que sea pertinente. Pero están avanzando mucho también para llenar el vacío que deja el gobierno, precisamente, como ya he dicho anteriormente. En Alemania, claro, existe una Cámara de Comercio que es muy activa en este tipo de técnicas y de prácticas. También estamos utilizando centros de trabajo, lugares de trabajo simulados. Como nos cuesta mucho encontrar a empresas, hay muchos ejemplos que vienen de escuelas que están creando empresas simuladas. Y también esto está siendo muy útil, esa creación de nuevas empresas en el estado de West Virginia, que es uno de los estados más pobres en la zona de los apalaches. Se están haciendo este tipo de técnicas. El caso es que se incluye, por ejemplo, empresas como de fabricación de relojes e incluso, por ejemplo, están trabajando con empresas en las que se prueban distintos fármacos. Claro, el problema, muchas veces, en Estados Unidos es que hace falta también hacer ese tipo de pruebas, ¿verdad?, con respecto a fármacos. Bueno, pues están trabajando también con ese sector, que representa también una oportunidad para un aprendizaje multidisciplinar. Como he dicho, el tipo de empresas con las que trabajan es muy variado. Pero también, por ejemplo, están creando restaurantes, hoteles, se trata de aprender a gestionar todo tipo de actividades diferentes, también granjas y también trabajan en el sector de la construcción. ¿Dónde está el futuro? ¿Hacia dónde vamos cuando hablamos de la formación en el centro de trabajo? Y yo creo que tenemos que hablar de empresa por empresa. No va a ser un enfoque sistemático. Tendremos prácticas especializadas para distintos sectores. Yo creo que vamos a tener que llevar a cabo una formación personalizada. Yo creo que esa tiene que ser la técnica que sigamos cada vez más. Tenemos también que hablar de competencias genéricas. Por ejemplo, para el mundo empresarial hacen falta... ...técnicos, capacidades técnicas. Así que yo creo que, insisto en ello, formación personalizada, donde los distintos estados den incentivos a las empresas para poder entrar dentro de este sistema de aprendizaje profesional. Y empieza a haber también acuerdos con las pymes. Entonces, existe una gran red de pymes en nuevas industrias que se están organizando y que ahora mismo también empiezan a participar de una forma muy activa. Así que creo que es importante generar alianzas y redes dentro de los distintos sectores. Tenemos un gran ejemplo... ...lleva a dividir a la gestión, a faltar. ...cuando aquí todos hablábamos de redes de fabricación en Europa. Y entonces ahí se empezaron también a formar algunos clústeres, por ejemplo, en torno a la asociación de máquina-herramienta. Ahí ya se empezó a trabajar con ese sistema dual y generaron una red en donde los estudiantes podían hacer prácticas en estas fábricas de máquina-herramienta en distintas ciudades de los Estados Unidos. Podían experimentar con distintas empresas en distintos entornos y resultó ser una experiencia bastante útil, como digo, dentro de este sector del de la máquina-herramienta. Creo que sigue habiendo una gran dependencia con respecto a las ONGs. Y necesitamos seguir creando centros de formación que reconozcan la utilidad de estas técnicas duales y de la formación también en los centros de trabajo. Creo que esto puede ser también muy importante, por ejemplo, a la hora de integrar a inmigrantes y a distintas poblaciones minoritarias. Eso es muy importante si queremos darles asistencia y apoyo. Tenemos que garantizar que este tipo de poblaciones también puedan tener acceso a esta formación y a esta experiencia. Yo creo que quizá no estemos hablando de procesos de trabajo de gran tiempo, tres, cuatro años. Yo creo que tenemos que empezar poco a poco y centrarnos en todos los distintos aspectos de la industria. Me parece importante que los estudiantes puedan estar expuestos a distintos ámbitos de la industria. Muchas gracias. Gracias.